Ya llevo una semana aquí. Seis me ha dicho que escribo un diario que nadie lo leerá. Pero, ¿de qué puedo escribir? Hoy nos han presentado en la sala redonda al nuevo miembro, el número 14. ¿Fui igual la primera vez que vine? Creo que sí, pero no lo recuerdo demasiado bien. Axel y yo hemos ido a Villa Crepúsculo y me han enseñado muchas cosas. Antes de Bach, así se llama volver al castillo. Hemos parado en la torre del reloj a por un helado de sal marina. Axel dice que es la guinda del pastel tras una misión. Acabo de entenderlo. Bah, no sé qué más escribir. Los demás miembros me han enseñado cómo luchar y hacer misiones. También me han explicado cosas sobre la organización y sobre mí mismo. Sigo sin entender que es un corazón, pero se ve que no puedo vivir sin uno. Así que he decidido ayudar a la organización a combatir la oscuridad. Si reúno bastantes corazones, completaré Kingdom Hearts y a mí mismo. Axel y yo hemos ido de misión a Villa Crepúsculo. Después hemos tomado otro lado en la torre del reloj. Dice que los amigos hacen cosas así. Él lo ha llamado divertirse. ¿Significa eso que somos amigos? Los demás miembros me han estado enseñando más cosas sobre el lugar, luchar y demás. Todo va bien, supongo. Cada día tras el trabajo me reúno con Axel en la torre del reloj para tomar un helado de sal marina. Está salado de verdad. Y dulce a la vez. ¿Cómo es que su sabor me es tan familiar? Axel va a un sitio llamado Castillo del Olvido. Me lo ha dicho porque somos amigos. Tenía que irse a casa pronto para prepararse. Cuando se fue, me di cuenta de que en el palito de mi helado ponía premio. ¿Qué habré ganado? Se lo preguntaré mañana. Axel se marchó esta mañana antes de que me despertara. Y no pude preguntarle lo del helado. En la misión de hoy me tocó con el número 14. Sigan. No se me ha quitado la capucha ni un momento. Y no me ha hablado. Aunque, ahora que lo pienso, tampoco yo tenía nada que decirle. Pues me fui a tomar un helado yo solo. Hoy me ha tocado otra vez con el número 14. Al final hemos hablado un poco. Me llamó por mi nombre. Y yo le hice lo mismo. Luego he vuelto a tomar un helado solo. La señora de la tienda dice que me sale premio. Me regala otro polo. Pero yo con uno ya tengo de sobra. Hoy ha sido mi tercer día con Sion. Y he averiguado más cosas sobre ella. Sí, es una chica. Es morena y puede usar la llave espada como yo. Luego hemos ido a tomar un helado. Pero no he usado el palo premiado. Lo guardo para Axel. Que sé que se merecerá una recompensa al volver. Sion quiere venir a tomar helado con nosotros desde ahora. Seremos amigos. No recuerdo mucho del día de hoy. He oído que a cada uno de los muestros en el castillo del olvido. Sion dice que tal vez vaya haya sido Axel. Pregunté a Sigpar durante la misión de hoy. Y me dijo que cuando los incorpóreos morimos no queda nada. Ya que no tenemos corazón. No recuerdo mucho más. Dicen que me desmayé y no despertaba. No sé qué está pasando. Es como haber tenido un sueño muy largo. Al despertar había conchas junto a mi almohada. Una por cada día que dicen que estuve durmiendo. No sabía quién las había dejado. Pero al llegar al reloj de la torre. Sion me dio otra. Y pude oír el mar acercarme a la oreja. ¿Por qué me resulta tan familiar ese sonido? El sueño que tuve también me pareció extrañamente familiar. Recuerdo que estaba en una habitación blanca. Con alguien de mi edad que era vestido de rojo. Y que luego desapareció. También podía oír la voz de una chica. Dijo que sabía que estaría holgacenando. Pero ¿cómo? Parecía la voz de Sion. Se han confirmado los peores presagios. El equipo del castillo del olvido ha caído. Me cuesta aceptar que Axel haya muerto. Siento como si... ¿Me ahogara? No sé cómo expresarlo. Nunca me había sentido así. He ido al reloj de la torre a tomar un helado. Pero no apareció nadie. Me siento en el reloj de la torre. Pero no viene nadie. Ni Axel, ni Sion. El nudo no se me va de la garganta. Hay algo que no me deja pensar. Es una locura. Menos mal que esto es un diario. Pero no dejo de ver imágenes en mi cabeza. Solo me pasa a veces. Desde que me desmayé. También me pasa cuando estoy despierto. En las misiones. Así que creo que se trata de un sueño. ¿De dónde vienen todas esas imágenes? Axel ha aparecido después del trabajo. Tal cual como salió de la nada. No sabía qué decirle. Creí que estaba muerto. Luego fuimos al reloj y charlamos. Le conté cosas sobre Sion. Parece que el nudo en la garganta ha desaparecido. Axel y yo hemos ido a grabar. Está diferente desde lo del castillo del olvido. Hoy hemos tomado helado solos. Me pregunto cuándo podremos tomar un helado Sion, él y yo. Los tres juntos. Hoy me hubiera gustado ir con Axel y Sion a por un helado tras mi misión. Pero no la encontré por ningún lado. Ya llevo al menos diez días sin verla. Axel dijo que le preguntaría a Sion por ella. Bueno, la verdad es que Axel tampoco ha aparecido hoy por el reloj de la torre. Mi misión de hoy era ayudar a Axel a encontrar a Sion. Nadie sabía dónde estaba, pero dimos con ella. Tomamos un helado juntos y nos dimitimos. Pero Sion ya no pudo usar su llave espada. Axel dice que los amigos ayudan, así que iré con ella y le ayudaré a trabajar hasta que recuerde de nuevo cómo usar la llave espada. Hoy me toca con Sion. Se supone que el genio de Agrava y ese tipo Al son mejores amigos. No sé en qué se diferencia eso de amigos normales, pero Axel dice que es como una mejora. No sabe mucho más. Creía que Axel lo sabía todo. En fin, esto me recuerda que estas imágenes fugaces volvieron a pasar por mi mente cuando estuve en Agrava. El tipo de rojo del que describí antes. ¿Habrá estado en Agrava o algo así? Semnas nos ha llamado. Nunca entiende nada de lo que dice. Nos ha mostrado Kingdom Hearts. Una luna enorme en forma de corazón que flota sobre el cielo. Y nos ha dicho que nos recogiremos en el corazón. Aunque no tenemos. Axel me ha dicho que lo entenderé cuando tenga corazón. Pero no sé yo. Hoy he ido a Agrava con Sion. Formamos un gran equipo. Después, Axel, ella y yo hablamos de los incorpóreos. Los que llegan a la organización son tan poderosos que conservan sus recuerdos. Pero Sion y yo no recordamos el pasado. ¿Cómo era yo? Hoy he ido con Sion al castillo de bestia. Le he dejado mi llave espada. Y ha podido usarla. Tuve que luchar sin ella. Pero acabamos la misión. Después, Sion se acordó de cómo invocar su llave espada. Así que supongo que se acabaron nuestros problemas. Al acabar, fuimos a tomar un helado juntos. Todos los días después de trabajar nos vamos los tres al reloj para tomar un helado. No es que hablemos demasiado, pero no cambiaría sus momentos por nada del mundo. Me pregunto si Axel y Sion sienten lo mismo. ¿Han algo parecido los otros miembros de la organización? Cuesta imaginarlo. Hoy he ido con Sigvar porque Axel y Sion tenían una misión. Sigvar me ha dicho que Sion y yo somos excepcionales. Uno ser con incorporios especiales. ¿Será porque podemos usar la llave espada? A saber. Acabamos tarde, así que no pude ir al reloj. Me pregunto si habrán estado Sion y Axel. He vuelto a tener visiones fugaces durante la misión. Ese chico de rojo. Me pregunto quién será. Tal vez cuando Sigvar me dijo que era especial, quería decir, chalad. ¿Estará teniendo Sion las mismas visiones? Me da cosa preguntárselo directamente. Oye, hoy he tenido mis primeras vacaciones. No sabía qué hacer. Axel me ha dicho que lo que quisiera, pero lo que me gusta es tomar helado con mis amigos. Y eso es lo que acabamos haciendo. Axel se marcha mañana. Lo que me recuerda que aún no le he dado el palo de helado con premio. Axel se ha ido. Ya me parece una eternidad. Solo Sion y yo hemos estado en el reloj. Mientras Saldin y yo exploramos el castillo de bestia, hallamos algo que él quería proteger a toda costa. Saldin dice que es un punto débil de esa bestia. Pero no sé. ¿Qué es necesario para querer proteger algo con ese ímpetu? Bueno, yo no tengo nada que me inspire esa sensación. Así que no acabo de entenderlo. La misión de hoy ha sido en un mundo nuevo. Un sitio muy raro. Estaba en el reloj de la torre cuando apareció Axel. Me dijo que su misión había terminado. Sin embargo, hoy no apareció Sion. Trabajo, supongo. Me he olvidado de dar a Axel el palo premiado. Pero casi mejor, porque voy a esperar a que me toque otro para no hacerle el feo a Sion. Hoy Sion tampoco ha venido a la torre. Sais y ella han discutido, pero no sé por qué. Axel y yo hemos hablado sobre las cosas cuya pérdida no podíamos soportar. Él piensa que para los incorporios es el pasado, porque es la parte de nosotros que recuerda del dolor de lo que hemos perdido. No recuerdo mi pasado, pero me aferro a mi presente. La idea de perder a Axel o a Sion me aterra. Me he encontrado con Sion en Villa Crepúsculo. Creo que la fastidió en una misión y está preocupada. Luego hemos ido al reloj de la torre. Dice que somos diferentes, cosa evidente si se nos mira. Aunque no se refiere a eso, parece que algo la tiene preocupada. Y no es lo mismo que a mí. Creo que Sion está enfadada conmigo. Axel dice que las chicas son complicadas y que no hay que pulsar los botones equivocados. Como si yo supiera cuáles son los correctos. No es fácil quedar con Sion. Y Axel parece muy ocupado. He ido a tomar un helado solo, pero no es igual. Solo me sabe a sal y supongo... Y me pongo las manos perdidas. Es como si fuera allí a comer el helado solo para poder tirar el palo al final y seguir adelante. Además, me he tomado ya cientos y no he encontrado otro palo con premio. Nunca tuve ocasión de preguntarle a Sion por las imágenes que me pasan por la mente. Es que ahora mismo no sé qué hacer. Me siento perdido. En el castillo de Bestia, Saldin me ha hablado del amor y de su poder sobre la gente. Le he preguntado a Axel, pero no he entendido nada de lo que me ha dicho. Siempre que le pregunto por estas cosas, me dice que necesito un corazón para entenderlas. Yo creo que esquiva la pregunta. Sion falló en su misión y ahora ha caído en un profundo sueño. Al principio no me lo creía, pero cuando la vi estaba dormida de verdad. La he dejado una caracola junto a la almohada. Como ella hizo conmigo. Saís la odia. No sé por qué. Quizás sepa cosas sobre ella que los demás ignoramos. He vuelto a ver esas imágenes durante la misión de hoy. El mismo chico vestido de rojo, como siempre. ¿Habrá estado también en el país de las maravillas? Aunque sigo intentando comprender que son esas visiones y por qué vienen a mi cabeza. He decidido esforzarme más mientras Sion está dormida para compensar su ausencia. Axel le ha preguntado a Saís sobre ella, pero nada. Al menos Saís ha reconocido que llamarla error pudo ser algo precipitado. Espero que este jaleo termine pronto para que no se lo encuentre. Desperta. Sion no ha despertado aún. Así que sigo trabajando a doble turno. Axel y yo hemos estado hablando de chorradas al volver al castillo. He dejado otra caracola junto a la almohada de Sion. Espero que sonría al verlas cuando despierte. He vuelto a ver esas imágenes en el país de nunca jamás. Y cuando volé, sentí como si ya lo hubiera hecho antes. Seguro que este tipo de rojo ya había volado alguna vez. ¡Por fin ha despertado Sion! Hemos ido a tomar un helado después de la misión. Pero se ha desmayado otra vez y hemos tenido que llevarla a casa. Estuve hablando con Axel en el cuarto de Sion hasta que despertó. Me ha dicho que los tres somos muy buenos amigos. Tras el trabajo, solemos vernos en el lugar de siempre. A veces, Axel y Sion ya están allí y otras, llego yo antes. Hay mucho trabajo así que no siempre podemos ir, pero al menos tengo la sensación de que volvemos a estar juntos. ¿Se sentirán ellos al cual? Otra vez he olvidado preguntarle a Sion por mis visiones. He vuelto a ver al mismo chico vestido de rojo. ¿Quién será? ¿Qué tendrá que ver conmigo? Creo que a Sion le pasa algo. ¿Estará mala otra vez? Axel ha propuesto que vayamos a la playa cuando tengamos vacaciones. Creo que sabe que le pasa algo a Sion. Y por eso lo ha dicho. Seguro que quiere hacer que se sienta mejor. Estoy muy preocupado por Sion. Lo he hablado con Axel, pero solo me ha dicho que lo superará. Sabe que pasa algo. Seguro me dice eso para que me tranquilice. Pero no me basta. Hoy he tomado un helado con Axel tras el trabajo, pero Sion no ha aparecido. Axel me ha dicho que la ha mandado a una misión importante, pero ni siquiera se equinignó a mirarme mientras lo decía. Ahora que lo pienso, Axel tampoco es el mismo últimamente. Sion ha desaparecido, pero nadie dice que le haya pasado nada malo. Así que, ¿andará bien? Supongo. ¿Habrá escapado? No tiene sentido. Segnath nos ha dicho que no vayamos a por ella. Y por la forma en que Sion nos explicó el asunto, parece como si no mereciera la pena que vuelva. ¿Qué está pasando? Quería hablar de Sion con Axel, pero nunca tiene tiempo. ¿Qué debo hacer? No puedo creer que me esté equivocando. Se suponía que éramos buenos amigos. No recuerdo mucho de la misión de hoy, solo que era junto a la playa. O no. Ni siquiera parecía real. Axel y yo hemos decidido empezar a buscar a Sion. Mañana. He buscado a Sion por todos los mundos, pero ni rastro. ¿Dónde está? ¿Por qué ha oído de la organización? No entiendo nada. Hay un lugar en el que aún no hemos buscado. El Castillo del Olvido. Al mencionárselo a Axel, me ha dicho que Sion procede de allí. No lo sabía. ¿Estará allí? Fui al Castillo del Olvido en busca de Sion, pero no recuerdo nada. Axel dice que me desmayé nada más en llegar. Al despertar me vi en Villa Crepúsculo y, aunque parecía increíble, Sion estaba allí, pero no estaba sola. La acompañaba un tipo vestido con un abrigo de la organización. Que no es de los nuestros. ¿Quién será? ¡No puedo creerlo! Axel ha atacado a Sion. ¿Es que no había otra salida? Sé que está rara, pero últimamente Axel tampoco parece el mismo. ¿Qué les pasa? Me siento solo. Segnas me ha dicho que Sora es la conexión entre Sion y yo. ¿Pero quién es Sora? Por primera vez en mucho tiempo, nos hemos reunido los tres en el reloj de la torre. No sabíamos qué decir. Antes hablábamos muchísimo, pero supongo que estos días ya no volverán nunca más. Últimamente ha pasado tantas cosas que no me he acordado de escribir sobre mis visiones. Ahora las tengo incluso cuando no estoy en una misión, y mucho más a menudo. Incluso aparecen en mis sueños. Sion me dijo que ella también tiene ya sueños. ¿Habrá alguna relación? Ahora sueño mucho, pero duermo fatal y me despierto muy cansado. Más que sueño, son pesadillas. Supongo. Sion y Axel ya no vienen a la torre. Pensaba que si me abría a ellos y les contaba todo lo que guardo dentro, tal vez dejase de tener esas pesadillas. Pero parece que no podré probar mi teoría. Uf, estoy agotado. Como desconectado de mi cuerpo, y mis sueños son cada vez más extraños. Ahora despierto con agua en las mejillas. No sé cómo llega hasta ahí, pero creo que me pasa algo mal. Hoy me ha tocado con Sion. Parece estar en mucha mejor forma que yo. Hemos tomado un helado juntos. Hacía ya tanto tiempo desde la última vez. He tenido otro sueño. Me siento como si la cabeza me pesara como el plomo. Me gustaría tanto poder ver a Sion y Axel para tomar un helado juntos. Sion, Axel y yo hemos tomado un helado viendo la puesta del sol. Ha sido el atardecer más bonito que he visto, mi vida. No me hace falta escribir nada más hoy, porque nunca olvidaré este día. Axel ha dejado que Sion abandonara la organización. Es como si deseara que se fuese. ¿Es Sion una marioneta? ¿Un espejo que me refleja? Bah, tonterías. Ya no puedo fiarme de él. No entiendo la organización. No entiendo a Axel. Y ni siquiera me entiendo a mí mismo. ¿Por qué siempre vuelvo al castillo? Sion y yo somos especiales y estamos conectados por Sora. Si ella es solo una marioneta, puede que yo también lo sea. Ni siquiera sé qué soy. Quiero saber quién soy. ¡Ya estoy harto de eso! Voy a liberar Kingdom Hearts y a buscar a Sora. Y pienso recuperar a Sion. Si lo consigo, quizá los tres podamos volver a estar juntos y tomar un helado.